Año 1952, Caracas, Venezuela. En plena dictadura militar encabezada por Marcos Pérez Jiménez a víspera de unas elecciones arregladas para legitimarse, con una dirigencia opositora muy desmada y una ciudadanía adormecida por la dureza del régimen. El líder de Acción Democrática y líder de la oposición clandestina, Leonardo Ruiz Pineda, era asesinado en una carretera de San Agustín del Sur. Ruiz Pineda se herejía como el líder de la oposición dentro del país y, según distintos testimonios, cada vez ganaba más simpatía entre la ciudadanía. Su asesinato sería un antes y después en la lucha contra el régimen, consolidaría el poder de los militares y el miedo hacia estos se acrecentaría y, además, marcaría la historia política del país durante las siguientes décadas. Por eso, en el video de hoy vamos a estar recordando este trágico hecho de la historia venezolana y revisando todo lo que estuvo alrededor del caso con los posibles culpables, los motivos y las repercusiones que tuvo para los venezolanos en esa época. Leonardo Ruiz Pineda nació en Rubio, Estado Táchira, el 28 de septiembre de 1916. Cursó estudios de derechos en la Universidad Central de Venezuela y, en el año 1937, dirigía el periódico La Voz del Estudiante. Comenzó su militancia política a través del Partido Democrático Nacional y, en el año 1941, participa como uno de los miembros fundadores del Partido Acción Democrática, donde constituyó y ayudó a consolidar desde su natal Táchira. Durante los años 1945 y 1948 participó del gobierno del trienio ADECO, donde ocuparía los cargos de presidente del Estado Táchira, lo que hoy se conoce como gobernador, y como ministro de comunicaciones del presidente Rómulo Gallegos. Cuando el gobierno ADECO fue derrotado por el golpe militar en noviembre de 1948, Ruiz Pineda sería encarcelado junto con varios dirigentes del anterior gobierno. Su partido sería ilegalizado y la mayoría de la dirigencia pasarían a la clandestinidad o, en su defecto, al exilio. Meses después, Ruiz Pineda saldría de la cárcel y, al estar los principales referentes de ADECO presos o en el exilio, éste asumiría como el líder del partido en la clandestinidad, pasando a convertirse en el principal referente de la resistencia a la dictadura militar. Como líder de esta resistencia, su labor era importantísima, ya que debía organizar a toda una dirigencia ADECA totalmente proscrita para recuperar la democracia. Entre sus labores, intentó entablar relaciones con miembros dentro de la propia fuerza armada para derrocar al régimen. Sin embargo, todas estas conspiraciones no tendrían ningún tipo de éxito. Y así, en esta lucha clandestina, pasaría los años. Corría el año 1952. Ya habían pasado cuatro años de la junta militar y Pérez Jiménez se había consolidado como el hombre fuerte del régimen tras el magnicidio del general Carlos de Educado Chalbó dos años antes. El régimen, en ese momento, llamado la junta de gobierno, presidida por Suárez Flammery se había comprometido a realizar elecciones para legitimar a la dictadura. El régimen permitiría la participación de dos partidos políticos, URD, de la mano de Jovito Villalba, y COPEI, con Rafael Caldera a la cabeza. Y por su parte, los militares con su propio partido, el FEI, tenían a Pérez Jiménez como su principal referente. A todas estas, ADECA seguía ilegalizado y trabajando desde la clandestinidad. Estos llamaban a su militancia y ciudadanía a no ser partícipes de lo que ellos consideraban una farsa electoral, lo cual el tiempo les daría la razón, ya que los militares se robarían las elecciones no aceptando el triunfo de Jovito Villalba y URD. Pero tenemos que hablar de lo que sucedió meses antes a esas elecciones. Leonardo Ruiz Pineda aceptaría uno de los golpes más fuertes que habría recibido la dictadura en todo ese periodo. Junto con Ramón J. Velázquez y José Agustín Catalá, publicarían a partir del 4 de octubre el Libro Negro de la Dictadura, donde denunciarían y recopilarían todos los actos atroces y delitos de la dictadura militar. El régimen rápidamente ubicaría a los responsables. Catalá sería apresado y por su parte, Ruiz Pineda se convertiría en uno de los objetivos principales de los militares. El día 21 de octubre de 1952, Leonardo Ruiz Pineda se dirigía a una reunión con miembros del partido. Este iba en un auto acompañado por David Morales Bello, León Ciodorta y Segundo Espinosa. De camino a la reunión, el auto sería interceptado por dos agentes de la seguridad nacional, que habían reconocido a Ruiz Pineda. Estos dieron la orden de alto a los dirigentes y dirigiéndose a Ruiz Pineda le ordenarían que estaba detenido. Ruiz Pineda intentó engañar a los agentes con una identificación falsa, pero no le valió de nada. Los funcionarios continuaron con la detención y esto desencadenaría una serie de eventos desafortunados. Según distintos testimonios, David Morales Bello y León Ciodorta saldrían corriendo intentando escapar y uno de los agentes comenzaría a disparar. El otro compañero, Espinosa, intentaría mediar con los agentes para que no disparasen, pero sería en vano. Ruiz Pineda seguiría el ejemplo de los otros compañeros que corrieron, pero este sería impactado presuntamente por fuego cruzado. Ese día era asesinado el líder de la resistencia clandestina a la dictadura militar. Esto sería un punto de inflexión para la vida política del país. La dictadura consolidaría su poder y la resistencia clandestina cesaría sus actividades, por lo menos por un largo periodo. Un mes después, el régimen se robaría las elecciones y expulsaría del país a los líderes de los otros partidos que aún no estaban prohibidos. Así, tomarían el control total del país y la figura de Marcos Pérez Jiménez sería incuestionable durante esos próximos años. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió esa noche con Ruiz Pineda? A lo largo de los años, el hecho nunca se esclareció del todo, dando pie a un montón de teorías y conspiraciones. Por un lado, tenemos la primera versión oficial dada por la dictadura, en la cual, según la investigación de los funcionarios, Leonardo Ruiz Pineda fue asesinado por uno de sus propios compañeros, los cuales también estaban disparando esa noche. El régimen fundamentó esta versión en cómo estaba dispuesto el cuerpo de Ruiz Pineda y la dirección del impacto de bala que recibió el dirigente en la cabeza. Pero luego de la caída del régimen militar, se reabrió el caso y Acción Democrática haría sus propias investigaciones. Esta sería la versión más aceptada entre los dirigentes y el público en general. La investigación arrojaría que Ruiz Pineda fue asesinado por los agentes de la seguridad nacional y que recibió no uno, sino dos balazos en su intento de huida. Los responsables de esta investigación argumentan que era imposible que sus propios compañeros lo hubiesen asesinado, al estos no estar armados. Versión que la dictadura nunca dio por válida. Sin embargo, y a pesar del consenso que hay con respecto a esta versión de los hechos, con el paso del tiempo aún hay dudas de lo que realmente sucedió. Existieron algunas contradicciones entre algunos dirigentes, sobre todo con David Morales Bello, el cual en algunas entrevistas se mostró dubitativo. Y también con la leyenda que nunca se comprobó, la cual decía que Rómulo Betancourt, el otro líder de Acción Democrática de ese momento, mandó a matar a Ruiz Pineda por la creciente popularidad que éste estaba cosechando dentro del partido y entre los militantes. Sin embargo, y repito, esto fue solo una teoría conspirativa que nunca se comprobó y de la cual acá tampoco compartimos. La muerte de Ruiz Pineda marcó una época y de alguna forma toda la década de los 50, para una generación de dirigentes y ciudadanos venezolanos que comenzaban a dar esos primeros pasos en una sociedad democrática. Ruiz Pineda pudo haberse convertido en décadas posteriores en presidente de Venezuela, o tener algún rol protagónico en los gobiernos que ayudarían a consolidar la democracia venezolana durante ese tiempo. Sin embargo, su legado fue muy importante para las futuras generaciones y su lucha, en una época donde abundaba el miedo, debe ser reconocida por todos los venezolanos de bien, amantes de la libertad. Hoy, a más de 70 años de su asesinato, la lucha de Ruiz Pineda por la democracia y la libertad, siguen más vigentes que nunca, en un país tan castigado como la Venezuela actual. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete, y además activa la campanita, que me ayudarías un montón. Nos vemos en la próxima con otro video de ratas pasajeras. Saludos, chao.